El restablecimiento del programa conocido como Quédate en México por orden de un juez obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias en las Cortes de Inmigración de Estados Unidos a partir de lunes 6 de diciembre. Miles de migrantes siguen llegando a la frontera sur. Uno de ellos, José Chávez, nos contó en Ciudad Juárez que lo último que quiere después de haber pasado por innumerables dificultades y peligros es quedarse en México. Siempre tengo miedo como este lugar es bastante peligroso por las noticias que se escucha y yo tengo miedo salir a trabajar. Pero la orden de un juez quien obligó la restitución del MPP tiene a la Casa Blanca a miles de migrantes como José y entidades humanitarias ante una nueva encrucijada. El hecho de que esta administración no solo esté reimplementando este programa que ha sido fallido, un programa que ha puesto a migrantes y refugiados en peligro, sino que ahora también se expande hacia otras comunidades como la haitiana y la brasileña. Alrededor de 70 mil solicitantes de asilo han estado sujetos a la norma que una vez que entre nuevamente en vigor se aplicará en ciudades fronterizas con Texas, Arizona y California. Aunque los nuevos términos del acuerdo firmado entre México y Estados Unidos refuerzan la atención humanitaria, incluida la salud y las medidas de seguridad, los resguardos ya no dan abasto con la demanda de ayuda. Digamos el regreso de campamentos, campamentos de refugiados, hechizos que no van a tener agua potable, medicina, comida, no apoyo legal, condiciones deprobables. Para los activistas la preocupación aumenta al estar activo el también llamado Título 42, una norma que el gobierno justifica por la pandemia y que según activistas deja sin derecho a pedir asilo a los inmigrantes. Es falso esto que las personas tienen acceso a una corte porque es muy difícil encontrar abogado y es muy difícil pelear tu caso cuando no sabes, cuando no tienes la seguridad para ti, para tu familia. Se tiene previsto que el gobierno estadounidense asigne 22 jueces para tratar de acelerar estos casos en un plazo de 180 días. Alejandro Saldívar, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Gracias por ver el video.